Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Juliana acudió a First Dates buscando a un Cayetano que le robase el corazón. Me gustan Cayetanos y Pijos. Una persona que vista con camisa, que no sea de pueblo, que se cuide bastante, confesó esta joven italiana, enumerando algunas de las características que esperaba de su cita. Este era el primer encuentro de Juliana con un chico tras cortar una relación de tres años con su exnovio. La joven lo dejó todo por él. Me fui a estudiar informática a Zaragoza para estar con mi exnovio. Por él me hubiese ido a donde fuera, reveló la italiana a Carlos Sobera. Voy a por tu Cayetano, dijo el presentador de First Dates con un poco de sorna, dirigiéndose a la puerta del local para recibir a Pablo, un joven gaditano que estudia economía en Madrid. A la que me quiere, no la quiero y la que quiero, no me quiere. Pero estoy abierto al amor, afirmó Pablo en su vídeo de presentación. Cuando Juliana lo vio aparecer por la puerta se le iluminaron los ojos. Era evidente que a la joven italiana le gustaba. Una vez en la mesa, ambos respondieron a la típica pregunta de a qué te dedicas. Pablo afirmó que estudia economía y finanzas en la Universidad Autónoma de Madrid. Se nota, te pega un montón, señaló la italiana, que acto seguido preguntó la edad a su cita. El joven gaditano respondió que tenía 20 años, sin embargo, esta cifra no cuadraba a Juliana, que no hizo bien los cálculos y no entendía cómo Pablo podía ir a tercero de carrera. Pero, ¿a qué edad empezaste? Preguntó la joven al gaditano. A los 18. Voy a curso por año. Es lo que tiene ir bien, declaró el joven con un tono chulesco. Algo que, claramente, gustaba a Juliana, que tras esto le dijo que ella no iba bien en sus estudios. Claro, es que eres rubia, espetó Pablo a la joven, que además afirmó que informática no es tan difícil. Voy a quedar como la tonta de España, dijo ella, esperando algo de apoyo por parte de su cita. Sin embargo, el joven volvió a utilizar el mismo chiste, a ver, es que eres rubia. La italiana se tomó estas bromas con mucha filosofía. Este tonto me está vacilando todo el rato con que soy rubia y tonta. Me lo tomo a risa porque soy la primera que se lo toma con humor, declaró Juliana al equipo del programa. Y es que este tipo de bromas hicieron que finalmente la joven se interesase más aún por Pablo. En la decisión final, ambos decidieron darse una segunda oportunidad y volver a retomar la conversación en otro lugar más íntimo y sin cámaras. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.